Charm Live es la revista y página web donde los laguneros aprecian los eventos sociales más destacados. Cada día un equipo de expertos trabajamos para presentarte las imágenes que se quedarán en tu mente. Cumplimos tres años y queremos festejar contigo, cada página, cada momento y cada memoria que compartimos. Charm Live, momentos para siempre. Charm Live, momentos para siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.